A partir de los 40 años, si hay antecedentes de cáncer de próstata en la familia, ya sea padre, abuelo o hermano, y luego a partir de los 50 años y hasta los 75 años, a todos los hombres. Bien. Después de los 75 años, está indicado también hacer controles, pero también hay que tener en cuenta el estado general de los pacientes, si se justifica o no hacer los controles. Bien. ¿Los estudios existentes de esa naturaleza son invasivos o hay otros estudios que ya no son invasivos? Los estudios para hacer un diagnóstico de sospecha, o sea, para una presunción de un cáncer de próstata, son no invasivos, son sencillos de hacer y básicamente son dos. Uno es el examen de PCA, que es un análisis de sangre, donde el paciente se saca sangre, y si el médico ve en el laboratorio que el valor está por encima de los valores normales, puede sospechar un cáncer de próstata. Bien. El otro examen es el tacto rectal, donde uno toca la próstata, pero el que tiene más sensibilidad es el PCA, el análisis de sangre. ¿Ese es más preciso? ¿Es más exacto? Es más sensible. No siempre que sube el PCA está indicando que hay un cáncer de próstata. Claro, puede ser otra patología. Claro, puede ser una prostatitis, puede ser una hiperplasia prostatica benigna, pero enciende una sospecha que hay que estudiar, para ver de qué se trata esa elevación del PCA. ¿Y no solemos hacer estos estudios o somos bastante ariscos, como se dice vulgarmente? Y está cambiando un poco. Ya cada vez hay más hombres que vienen a la consulta, sobre todo hombres jóvenes que han tenido abuelo o padre con cáncer de próstata, entonces vienen con inquietud y hacen el análisis para saber cómo está su valor de PCA. ¿Es rápido? Sí, sí, sí. Y una vez obtenido el diagnóstico, ¿los caminos cuáles son? O sea, con esos análisis uno sospecha que hay un cáncer de próstata y después hay que hacer otros estudios, como una biopsia, después estudios por imágenes para ver en qué etapa está el cáncer de próstata. Bien. De allí en más, ¿los caminos son cuáles? Y una vez que tenemos definido en qué etapa está el cáncer de próstata, uno determina cuál es el tratamiento indicado para cada paciente. Bien. Si uno hace un neóptico precoz en etapas iniciales, como se pretende difundir en esta campaña de Noviembre Azul, tiene altísimas posibilidades de curación todo tumor de próstata en etapa inicial. Bien. En etapa más avanzada, también hay muchos tratamientos que se pueden hacer, pero ya no con intención curativa, sino más bien para prolongar la enfermedad. Lo que hacen es retrasar la evolución natural de la enfermedad, pero los pacientes pueden vivir muchos años, inclusive con un cáncer de próstata. Bien. Pero no es lo mismo un tratamiento curativo, donde el paciente ya no tiene mala enfermedad, que de convivir con años con la enfermedad, porque los tratamientos pueden tener complicaciones y alteran la calidad de los pacientes. Martín, en tu experiencia como médico, los que concurren por primera vez y lo hacen mucho más tarde de lo previsto, los paraliza el miedo, los paraliza el... no fueron porque no sabían, porque hoy hay un caudal de información. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son las razones que argumentan? Y muchas veces el famoso temor a la realización, a hacerse... La que se presta para chistes. Sí, claro, sí, sí, que todo el mundo hace los chistes. Sí, sí, es impresionante. Pero, y también la falta de información. La gente grande, mayor edad, no estaba tan informada como en la actualidad, que cualquiera puede acceder a información sobre medicina, que es muy fácil. Bien, por ende se presume que a medida que pasen los años va a ser ciertamente más habitual. Claro, sí, sí, supuestamente esa es la idea de difundir esta enfermedad. Bien. Como cualquier enfermedad, si se detecta a tiempo, tiene más posibilidades de éxito en el tratamiento que una enfermedad, en este caso, de forma tardía. Bien. Entonces, desde el momento que uno llega a la consulta, más allá del tacto rectal, ¿va acompañado el análisis de PSA o pueden ser independientes? Sí, se pretende siempre hacer las dos cosas, por lo general. Bien. Martín, qué interesante esto, ¿no? ¿Crees que hay una concientización de la patología y que la gente concurre mucho más que antes? De a poco sí, se va cambiando esa mentalidad de no ir al urologo. Solamente antes se iba al urologo por una enfermedad que no podían orinar, que estaban sangrado en la orina o con un cólico renal. Ahora ya se va cambiando y estamos haciendo medicina también de tipo, no diría preventiva, sino más bien de diagnóstico precoz, que es lo que se pretende difundir. Bien. ¿Cuándo atendés y dónde atendés? Y atiendo los días viernes en MET y también en clínica en Los Calones. Bien, los viernes. Entonces, que se comuniquen todos los interesados, solamente los viernes. Sí, sí, sí. Solamente los viernes. Y se hace la vueltita para visitar a la familia. Y también para hacer por sangar. Sí.